Hola amigos y amigas charanguistas, mi nombre es Juan José Rocha y en este video vamos a aprender los acordes de sus cuatro para charango. Acompáñanos. Antes de comenzar con este video, quiero agradecerte por haberte suscrito a nuestro canal, ya somos más de 8900 suscriptores, así que si no te has suscrito aún, te invito a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es explicarte cada acorde y su posición y luego vamos a ver por qué y dónde lo vamos a usar. Vamos a empezar con el acorde de do sus cuatro, básicamente es como si fuera un do mayor, pero tenemos que tapar también con el dedo uno la cuerda número tres en el traste uno y con el dedo número dos tenemos que tapar la cuerda número uno traste uno y suena así. El acorde de do sus cuatro es así. El dedo número uno en la cuerda cinco traste dos, el dedo número dos en la cuerda cuatro traste dos, el dedo número tres en la cuerda tres traste tres y el dedo número cuatro en la cuerda número tres en la cuerda cuatro traste tres, re sus cuatro. Vamos a seguir con el acorde de mi sus cuatro, básicamente el acorde de mi sus cuatro sería así, el dedo número uno en la cuerda cinco traste dos, el dedo número dos en la cuerda dos traste dos y el dedo número tres en la cuerda cuatro traste cuatro y suena así. Te cuento que ya está disponible nuestra tienda virtual de instrumentos y accesorios musicales Fersei, un lugar donde podrás encontrar charangos de distintos precios, estuches, cuerdas, libros referentes a este mundo musical y mucho más. Es muy simple poder hacer tu compra. Primer paso, ingresas a nuestra página web fersei.com. El link te lo dejaré en la descripción de este vídeo. Segundo paso, ingresas a nuestra tienda y ya puedes empezar a seleccionar él o los productos que estás buscando. Tercer paso, cada artículo tiene la opción de ver especificaciones. Al ingresar a esta opción podrás encontrar el precio y las características del producto. Cuarto y último paso, te comunicas por la opción de WhatsApp para acordar el envío de tu compra hasta el lugar donde te encuentres. Y es así de fácil comprar en fersei.com. Así que te espero en nuestra tienda virtual. El acorde de FASUS cuatro nos va a decir que no tenemos que tocar la quinta cuerda, ok, para que suene bien. Y el dedo número uno tiene que pisar la cuerda tres en el traste uno, el dedo número dos tiene que pisar en la cuerda dos traste uno y el dedo número tres tiene que pisar en la cuerda número uno traste uno. O también se puede hacer un puente directamente que pise las tres cuerdas y tiene que sonar así, sin la quinta cuerda. El acorde de SOL sus cuatro es esta posición. El dedo número uno va a estar en la cuerda cuatro traste dos, el dedo número dos va a estar en la cuerda tres traste tres, el dedo número tres va a estar en la cuerda dos traste tres y el dedo número cuatro va a estar en la cuerda número uno traste tres. Y suena así, ¿no? El acorde de LA sus cuatro sería así. El dedo número uno tapa la cuerda cinco en el traste dos y el dedo número dos tapa la cuerda cuatro en el traste dos y suena así. Y para finalizar, el acorde de SI sus cuatro sería con un puente en el traste número dos, tapando todas las cuerdas, y también con el dedo número tres en la cuerda cinco traste cuatro, pisamos y el dedo número cuatro en la cuerda cuatro traste cuatro, también pisamos ahí. Sonaría así. Para que me entiendas mucho mejor, un acorde de sus cuatro básicamente tiene tres notas musicales. La tónica, una cuarta justa y la quinta. Entonces, a una diferencia de un acorde mayor que tiene tónica, tercera mayor y quinta justa, lo que hace el acorde de sus cuatro es a la tercera mayor aumentar medio tono más para volver una cuarta justa, ¿no? Por eso es que cuando hacemos un do mayor, tenemos las terceras mayores que son mi y mi, ¿no? La cuerda número uno y la cuerda número tres, y por eso tapamos para volverlas fa, ambas cuerdas. Y por eso formamos el do sus cuatro. Si quieres aprender o mejorar tu interpretación en el charango, ya puedes ser parte de mi curso de charango online. Un curso donde te enseñaré técnica de interpretación para ambas manos, teoría y lectura musical, un repertorio muy amplio y lo más importante es que trabajaremos en tus proyectos con el charango. Puedes acceder hoy mismo a nuestra página para encontrar mayor información sobre el curso. Nuestra página es charangoonline.com. El link te lo dejaré en la descripción de este video. No dejes pasar esta oportunidad. Ahora vamos a ver el uso que le vamos a dar a estos acordes. Básicamente, en música boliviana no ingresa tanto el acorde de sus cuatro. Puede servir para dar un cierto adorno en algunos momentos donde estamos muy parados en do mayor, por ejemplo. Ahí he hecho un acorde de do mayor y después he hecho do sus cuatro, pero como una nota de paso, como un acorde de paso, que simplemente está sirviendo como para adornar un poco el acorde que estamos quedándonos un buen rato. Y básicamente para eso nos sirven los acordes de dos sus cuatro. En algunas canciones sí son acordes que se requieren, pero en música boliviana generalmente simplemente se lo usa como un adorno a un acorde mayor. No olvides visitar mi segundo canal de YouTube, donde enseño teoría musical y donde encontrarás un curso de lectoescritura musical totalmente gratuito. También me puedes encontrar en Instagram, Facebook y en TikTok, donde estaré subiendo algunos tips que todo músico debería saber. Ah, y algunos domingos estaré haciendo transmisiones por Twitch, así que también puedes encontrarme en esa plataforma. Todos los links de mis redes sociales los dejaré en la descripción de este video. Y bien amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que lo puedan compartir y que lo puedan practicar. Estaremos pronto con más videos, así que no olviden suscribirse y también seguirme en mis diferentes redes sociales. Nada más, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Chao.